Lelolay, ay lelolelo Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Al dolor, al mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Pégate un poco más Me llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esa cadera Mamita cosa buena Que a mi me pone mal Que vengan ríos de bondad A todos los pueblos de esa tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Anoche conocí una luna Y no la ha podido olvidar No la ha podido olvidar Bella como ninguna Dime luna Dime luna donde está Por la bahía del barco Yo la quería besar Ella hoy no se dejaba Luna de viña Luna de viña Luna de viña El verde sigue aquí y como un aguacero Rompe fuerte sobre mí y pego a fuego lento Quema y moja por igual Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar que yo me fui Eso es pasado, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en la noche de verano Ahí está, cuidándome mi soledad Pero a veces me quiere matar Tu recuerdo sigue aquí Un aguacero rompe fuerte sobre mí Ay, pero a fuego lento Quema y moja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien Me hace mal No sé lo que pensar No sé lo que pensar No sé lo que pensar